Vamos con los datos que brinda actualmente, diariamente, el SINAE sobre la pandemia aquí en nuestro país. En el día de hoy se registraron 190 nuevos casos de COVID-19 y se procesaron 8.111 análisis. Según informó el Sistema Nacional de Emergencia, además se reportaron 7 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 y hasta el momento son 5.959 las discusiones aquí en nuestro país. Actualmente hay 2.115 personas cursando la enfermedad, 61 de ellas están en centro de cuidados intensivos o cuidados críticos, como dice el informe oficialmente.